Como bien saben los fanáticos del béisbol, el uso de la estadística es una práctica común en este deporte. La estadística es la ciencia que estudia la recolección, análisis e interpretación de datos. Estadísticas tales como el porcentaje de bateo son usadas para evaluar el desempeño de cada jugador, para desarrollar estrategias de picheo y modificar posiciones defensivas en el campo, así como para mejorar la eficiencia en la producción de hits. En fechas más recientes se ha propuesto una nueva tendencia llamada sabermétricos, en la que se utilizan indicadores cada vez más elaborados para el análisis y predicción de resultados probables en el béisbol. Da gusto ver que el llamado rey de los deportes es también un estadista consumado. ¡Gracias!